Bien amigos, pues aquí seguimos con el, por el terreno de la siembra, la pura siembra, la pura siembra. Ahí está amigos, ahí está, miren como, la verdad, pues trabajo si hay amigos, trabajo si hay, si hay. El problema es que hace falta gente para trabajar, aquí las paisanas, ahí andan echándole también bien duro, le echan ganas a la fresa, todo, ahí andan las paisanas chambeando. Si hay trabajo, si hay, pero, pues, hay que echarle. Bien, pues aquí terreno sobra, trabajo, hay mucho en la siembra, eso si hay mucho. De los otros también hay trabajo, pero, como decirlo, están un poquito más, como restringidos, ahorita peor por lo del COVID-19, y de, vean, ahí está la raza, y de, ahí está, y de, a paisillos, y de, ahí está toda la banda, y de, ahí están chambeando. Andres, saludos amigos, las paisas, ahí están, miren, las mujeres, miren, cortando, embolsando, todo, 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 todo. Terreno amigos, muchísimo, chamba, muchísima, paga, una buena. Vivienda, carísima amigos, carísima amigos, eso es lo que te come aquí en América. Si no tienes quien te haga el, el paro de la vivienda, estás tronado, amigo. Te sugiero que si te piensas venir, pide quien te eche la mano con la vivienda, amigos. La vivienda es lo más caro que puede haber acá, lo más cariñoso, la verdad. Bien, pues, conoce, amigo, conoce América, por eso que donde quiera que estés, despierta, América. Bye, bye. Ahí, hijo, ya aparecía comercial. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y no me los imaginaba. ¿Qué dice mi teléfono? Alguien está hablando de la despensa. Oh, sí, sí. Dile.